Pues es el momento de ver a los jugadores del barrio y de Aniquiladores saltando al terreno del juego. Un partido que, como decían, los dos presidentes tiene mucha historia. Aniquiladores y el barrio que protagonizaron la primera final de la historia de la Kings League. Se adelantó, creo recordar, que el barrio con un gol en propia portería. O sea, fue un partido en el que… Y arranca el partido. Ese primer balón lo gana Pau ZZ, pero será pelota para Aniquiladores. Ahí está ese remate que se va arriba. Primer intento de Javi Espinosa. Conduce Espinosa, suelta el balón para Víctor Monjil. Le pega Monjil. ¡El remate fuera! ¡Qué derechazo de Víctor! Para Schill, Schill por dentro para Gerard Noya. Le pega Gerard. ¡Bueno! ¡Menuda mano del simio en VIP de la anterior jornada! Abre la pelota para Torrenbó. Torrenbó desde lejos. Zapata al córner. Es un extraño la pelota. Sí, sí. Tenemos el arma poco secreta de Aniquiladores. Momento de córner. Ahí está Bernat. Bernat de exterior. ¡Gol! ¡Gol! Es un penalti normal. Tentando engrandecer su figura también en el día de hoy. ¡Ahí está Gerard Noya! ¡Al palo! ¡Al palo! Lanzando el dado. ¡Trucado! ¡Bien! ¡Trucado! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Claro que sí! ¡Lo he dicho! ¡Ahí está con la pelota! ¡Jabio Espinosa! ¡Se marcha Espinosa! ¡Espinosa de Zurda! ¡Gerard Vacas abajo! ¡Buena parada que hizo Ortega! ¡Ortega! ¿Dónde sale esa derecha o izquierda? ¡Derecha Ortega! ¡Gerard Vacas! ¡Gerard Vacas! ¡El despeje a la banda! ¡Noya! ¿Cómo ha salido? ¿Con qué velocidad? Continúa Noya. Le quiere hacer el Liga a Monjil. ¡Qué bien, Monjil! ¡Vidao, Madre mía! ¡Madre mía, Noya! ¡Madre mía, será Roya! ¡Gooooool! La pelota Espinosa. ¡Ay, cuidado, Error, Error de Espinosa! Vamos a ver, vamos a ver Espinosa. Porque no podía jugarla para que recibiera por el área la guardameta. ¡Ojo! Se puede marcar ahora el barrio. ¡Gooooool! ¡Booool! ¡Gooooool! El equipo de Juan Arroy también ahí saliendo de la presión, la acción de Arche. ¡Qué bien ha soltado ese balón! ¡Ojo al remate! ¡La parada de Pol Zapata! Le pegó de lleno Iker González, contragolpe ahora el aniquilador. Es que bien le lleva Espinosa. Espinosa para David Alba, le pega a David. ¡Qué golazo! ¡Gooooool! Es una presencia que siempre se nota. Mon Gil. Nuevamente. Ahora para Espinosa. Espinosa con David. A donde Iker González. A un first. Se tira con dos. Se tira también Valiente. ¡Ojo que no va la pelota a Jordi Ross! ¡Jordi Ross! ¡Gooooool! 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 Sanción de dos minutos. Maka de central. Y sanción de dos minutos. Pues se queda todo igual. Espinosa. A ver a quién encuentra. Espinosa. ¡Ojo al remate de Maka! ¡Fuera! Ahí. Quería rematar. Ya está. Se acabó. Le sacaron las pelotas de la Arnoia. ¡Final! ¡Final del partido! David Alba, comentábamos que hoy te estrenabas en el Simeon BP y qué manera de hacerlo, Vaya partidazo. Sí, nada. Sobre todo contento por el equipo porque, bueno, estamos muy unidos y al final lo que más alegría me da es ganar con este equipo y seguir adelante. Queda poquito para llegar a esa Final Four y es lo que todos queremos. Había mucha gente que se extrañaba con el draft que hicisteis. Dudaba de la decisión de repescar a tres. Pero mira, aquí estáis y... ¡Epa! Tienes visita. ¡Epa! ¡Qué niña guapa! Eh... Sí. Bueno. Al final... He ven toda la familia ya. Al final... Nada, perdona. Eh... ¿Qué me vayas a preguntar? Lo del tema de draft. Como ya dijo mi compañero Paul, nosotros hablamos en el campo. Lo que digan de fuera está de más. Me da igual. Bueno. Te dejo que vayas a disfrutarlo. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!